Este miércoles quiero que veas una entrevista exclusiva de Univista TV con Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno. El momento en que le robaron su identidad. Trabajaban con una compañía que no tenía una estructura de seguridad sólida y automáticamente nos robaron el crédito. Una entrevista presentada por Univista Insurance. Tenemos nuestro propio testimonio, nos quedamos inseguros de salud. Solo aquí, 8 de la noche, Univista TV.